En la mañana no tienen una cama, no tienen nada, quiero ver, a ver, para mirarlo, a ver si me encuentro. Ah, en la área de psiquiatría está en emergencia, sí, no hay ni cama, me dicen que no hay nada, porque yo ya he hablado ya con... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que vine a las 6 de la mañana con mi hermana, mi madre y un primo mío porque estaba pasando a mi hermana por un cuadro psiquiátrico. Pasó por su evaluación de emergencia, luego por teleconsulta y la derivaron a hospitalización psiquiátrica. Nos dijeron que iban a conseguir la cama, pero desde las 7 de la mañana nos han detenido esperando hasta ahora, que son las 6 de la noche. No hemos tenido respuestas, ella está en los pasillos del hospital con su medicamento, sí, pero haciendo que se deteriore un poco su estado. Y cada hora que pasa, cada momento es perjudicial para ella. Lo que pedimos es que nos atiendan y no nos dejen a la deriva porque ni en emergencia nos han dado la atención debida. Nos dijeron toma el medicamento y nos derivaron a los pasillos y que por ahí esperemos. Entonces si estamos dentro de la jurisdicción del hospital necesitamos su atención. Les pido que de verdad tengan por favor la tanto conciencia, esa capacidad de ser humano para poder atender rápidamente a alguien que está en un estado que necesita ser atendido, crítico sí, y que básicamente sin la cama no va a poder ser internada y no va a poder mejorar su estado mental, no su salud. Pedimos que las autoridades que por favor pongan de verdad interés en este tipo de situaciones. No debo ser el único, pero no todos se atreven a poder hablarlo frente al público. Lamentablemente estar durante tanto tiempo en los pasillos, sin comida, esperando que nos digan algo, ir a una área, a otra área y que nos manden de un lado a otro, no es lo más factible para nadie en especial y justamente con alguien que necesita ser intervenido de esa manera. Y así como es bueno que la política salga a relucir por los logros, también que pongan este tipo de interés para que se pueda solucionar. Nos dieron el diagnóstico que estaba pasando por un cuadro de psicosis severo y entrando a una etapa de esquizofrenia. Nos dijeron que nos derivaron ya y nos dieron la orden para hospitalizar. Nos dijeron que la cama estaba, pero luego nos dijeron que no y que esperemos y que esperemos y nos mandaron a una área, a otra área y así hemos estado durante todo el día. Desde las 7, 7 y media de la mañana que terminó la teleconsulta, hemos estado en esa espera. Más que todo por tener a mi hermana en ese estado y aún medicada, que necesite entrar ya a una cama, pero con la demora del hospital cada momento y cada minuto es crucial. Que por favor pongamos un poco de conciencia en la salud mental. Hoy en día más que nunca se están viviendo casos muy severos en la salud mental y nosotros no nos damos cuenta. Demos un vistazo a nuestros seres queridos en el hogar cuando los veamos aislados o cuando los veamos que están pasando por momentos difíciles o sensibles. No pensemos que es un tema de carácter. Entendamos que también pasa por un momento o por un estado de la psiquis mental. Entonces de verdad tomen en cuenta eso porque si bien es cierto no es tan fácil pasarlo y menos aún no saber identificarlo. Identifiquen, traten de entender, traten de escuchar, vean los patrones conductuales y en base a eso puedan ayudar de manera pronta como espero y si Dios quiere lo estemos haciendo nosotros. Yo represento a mi ciudad en el deporte ya hace más de 16 años y sé que el deporte es una profilaxis para mí porque no solamente lo hago a nivel competitivo sino también me sirve como una terapia emocional. Sin embargo lo conseguí de esa manera pero ¿cómo hago para que las entidades de salud puedan brindar ese tipo de charlas o puedan brindar ese tipo de herramientas a las personas que lo necesitan? No todos tienen al alcance las herramientas o la información necesaria y sería bueno pues que se esparzan las familias para que ellos puedan mitigar o quizás evitar un acontecimiento fuerte en el hogar por la salud mental. Ha sido tranquila como está sedada y que pase al área de psiquiatría, a la hospitalización de psiquiatría cuando tenga que entrar, no que la trasladen a un área de emergencia donde no está el personal de psiquiatría, donde no va a estar supervisada por el personal, no va a estar controlada con el medicamento, simplemente va a estar echada y si tiene un episodio va a querer salir y no va a estar dentro de la responsabilidad de ellos sino nos van a decir a nosotros que la contengamos. Pero como nos están sacando a todos, entonces un solo familiar no va a contener a un paciente psiquiátrico porque es otro procedimiento. Para el paciente psiquiátrico tienes que tener otro tipo de alcances. Ese es el problema. Ahora ella está en el pasillo con su primo hermano, que es mi primo también, pero si ella la intentan trasladar a un área que le pertenece van a alterarla porque está media sedada. Entonces ella tiene que ser pasada al área de hospitalización psiquiátrica, pero donde están los profesionales debidos, donde están los procedimientos debidos. Esa es la situación. ¡Gracias!